gracias por recibirnos en sus hogares en esta ocasión para ver el uso del horno eléctrico esmec su referencia sf 73 90 x él tiene una capacidad interna de 77 litros aquí tenemos una maqueta que nos representa un pago se puede apreciar lo cómodo del tamaño el horno adicionalmente cuenta con cuatro niveles para hornear posición 1 abajo 2 3 y 4 la secuencia para hornear básicamente siempre constará de tres pasos el primer paso es la función elegir qué resistencia que elemento calienta el segundo paso elegir la temperatura a la que vamos a hornear y el tercer y último paso es el tiempo durante el cual queremos hornear adicional a las funciones básicas de horneado este horno nos da ayudas que son unos elementos importantes útiles en la cocina que son diferentes a hornear recuerde siempre que para iniciar el uso de su horno esmec debe asignar la hora simplemente la perilla de la izquierda la mantienen obturada en el sentido de las manecillas del reloj a la derecha y van a notar que a cabo de unos segundos empieza a hacer flash el símbolo horario voy a asignar por ejemplo las 11 horas nuevamente obtuvo el botón y empieza a hacer flash minutos y asignó los minutos en este caso 22 minutos vuelvo y pulso el botón de la izquierda y ya quedó asignada la hora pulsamos el botón de la derecha una vez tengo mi alimento que sé que voy a hornear lo tengo en mi horno la primera función que trae fábrica se llama modo eco y el modo eco básicamente es que con muy bajo consumo de energía eléctrica el horno puede cocinar alimentos sencillos girando el botón una vez a la derecha aparece la primera función y consiste en calentar desde arriba y desde abajo la siguiente función aparece representada con una línea punteada en la parte superior es la función grill o dorador la siguiente función es calor desde abajo útil por ejemplo si van a hornear una pizza viene de fábrica a 160 grados celsius la siguiente función está representada por una línea arriba y una línea abajo y un ventilador o sea horneado con convección al mismo tiempo calor arriba calor abajo y el movimiento de aire a continuación la función grill representada por la línea punteada de arriba y el ventilador solito o sea grill con convección la siguiente función también válida para las pizzas calor desde abajo con aire luego tenemos una función representada por el ventilador con un círculo el círculo representa una resistencia eléctrica que está digamos orbitando el o girando en torno al ventilador se llamará función convección convección y puede hornear con aire caliente y a continuación la función más poderosa en términos de calor que es al mismo tiempo calor desde arriba calor desde abajo y aire caliente estas funciones le permitirán a usted según su experiencia de cocina o según las recetas o de una forma experimental elegir desde donde viene el calor para el mejor resultado de cocción cuál será la temperatura una temperatura válida para muchos casos puede ser 175 grados celsius o 180 grados celsius entonces con el botón izquierdo vamos a hacer esto pulsando una vez el botón usted verá que la letra c de grados celsius empieza a hacer flash mientras esa luz está haciendo intermitencia usted podrá mover el botón izquierdo para asignar la temperatura en este caso 175 grados celsius cuando esté en esa temperatura emitirá una señal acústica seguramente un pito y una luz que está representada en la pantalla una barra vertical irá aumentando la presencia de la luz blanca hasta que llene el recuadro cuando lo llene también de forma visual yo ya sabré que el equipo está en temperatura luego va a venir el tiempo vamos a pedir al equipo que se apague en un tiempo de una hora para eso nuevamente recorriremos al botón izquierdo pero atención ese botón no solamente me permite asignar temperatura sino que en el tiempo me permite asignar una alarma avisadora yo podría asignarle una hora y el pitaría en una hora más no apagaría el horno pero también le puedo asignar una función apágate en una hora entonces debe obturar tres veces en secuencia primera temperatura segunda alarma y la tercera que estará representada por una u como que le sale vapor como una ollita ese sí es el dibujo del tiempo y ahí le vamos a asignar la una hora para que se apague de la siguiente manera una vez temperatura dos veces alarma y la tercera vez ya puedo asignar el tiempo y con el mismo botón empiezo a asignar hasta llegar por ejemplo a una hora entonces tengo ya el horno en la condición que deseo función, temperatura y tiempo hace falta simplemente incorporar el alimento ya está haciendo la palabra start flash e inicio con el horno cuando pulse el botón de la derecha el equipo inicia su trabajo esta es la forma correcta de utilizar el equipo y ustedes van a apreciar como al cabo de una hora emite una señal acústica y el equipo se apaga gracias